Muchos rumores han tocado el imperio otomano. Y a veces, muchos de estos han sido tomados en serio por muchas personas y han sido considerados como oscuras verdades de las que la historia del imperio otomano no puede escapar. Uno de estos famosos rumores era una relación amorosa prohibida entre el Pacha Ibrahim y la sultana Urem. Tanto increíble que pueda parecer, sobre todo que la historia habla de la legítima esposa del sultán Suleiman, la sultana Urem y su gran vizir Ibrahim pasa para Gali como dos enemigos, pero este rumor existe. En un libro del historiador Solakzade Mehmedefendi, famoso historiador nacido en 1590 y fallecido en 1657, este habla de una historia de amor entre la sultana Urem y Ibrahim. En realidad, para ser más claros, según el historiador fue un amor de un lado, el de Ibrahim Pacha, que estaba enamorado de la sultana Urem. Pero ella nunca ha mirado a otro hombre que el sultán y nunca lo engañó. Pero según el historiador, la sultana Urem no era enteramente inocente, ya que era consciente de los sentimientos del Pacha y trataba de usarlos para los intereses de sus hijos. Ibrahim Pacha estaba perdido entre muchos mares de un lado su amor por Urem y el otro su lealtad al príncipe Mustafa y la sultana Maidebran Sultan y su deseo de protegerlos. Es excitado por algunos que Ibrahim Pacha, se casó con la sultana Atice y tomó el lado opuesto de la sultana Urem por venganza, porque ésta se negó a dar respuesta a sus sentimientos. Y que Ibrahim nunca fue enamorado de Atice. Recordamos que hubo también una gran rivalidad entre Ibrahim y Urem con respecto al sultán mismo, pues eran los dos más cercanos al sultán y ambos querían separar al sultán del otro. Obviamente, el ganador de esta historia fue la sultana Urem. Si lo que dice el historiador es verdad, entonces esto explica bien la respuesta de la sultana Urem a la pregunta de Suleiman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!